Mi empresa se llama Café Coloquio, es un homenaje a mi papá, a la gran persona que fue y a todo lo que hizo por nosotros. La gente tiene pensado que el café quita el sueño, pero en mi caso no quita el sueño, sino que me dio un sueño, me dio la posibilidad de ser empresaria, de tener un negocio, de poder ejercer mi carrera, de generar empleo. Esta no es una cafetería cualquiera, esta es una tienda de café especial donde vendemos experiencias. Cuando en la pandemia el mundo se detuvo, el café volvió a hacer que se girara, porque todo el mundo consumía café. Con un café se puede conocer a una persona, con un café se puede tener una reunión, un café sirve para unir a la gente. El ministerio nos ha dado la posibilidad de ser más visibles, nos ha ayudado a llegar a más personas, y la ventaja que tenemos es que estamos 24-7 en la tienda virtual abierta. Nunca pensé que una taza de café me fuera a cambiar tanto la vida, nunca pensé que el café se fuera a presentar para tantas cosas. Tenía una perspectiva totalmente diferente de la vida, pero gracias al esfuerzo, a la dedicación, a mis compañeros y a todo lo que hemos hecho, me he dado cuenta que los sueños sí se cumplen.